El Porqué de las Cosas El Porqué de las Cosas ¿Por qué el agua se congela de arriba a abajo? ¿Lo han observado alguna vez? ¿Por qué solemos decir que los delfines son animales muy inteligentes? ¿Esto es cierto o forma parte de una leyenda? Una más. Saben que tenemos 206 huesos en el cuerpo humano. ¿Todos son importantes? ¿Todos son imprescindibles? Señoras y señores, El Porqué de las Cosas, trigésimo cuarta entrega. Si les pido que piensen en el espacio exterior, en su mente aparecerán imágenes más o menos parecidas a estas. Un lugar con un fondo oscuro, en el que hay estrellas, planetas, quizás se hayan imaginado una nave espacial o un astronauta, pero estoy convencido de que a ninguno de ustedes se le ha pasado por la imaginación la basura espacial. Porque, querida Mala, muy buenas noches, bienvenida. Adolfo, buenas noches. Mala, muy buenas noches y bienvenida. Quería preguntarte, ¿en el espacio hay basura? Sí, Adolfo, hay basura. Hablamos de unos desechos que comenzaron a proliferar con motivo del inicio de la era espacial en 1957. Desde entonces se han lanzado satélites, naves, cohetes... Y aunque hoy, en el seno de la Agencia Espacial Europea, la ESA, incluso existe una oficina de desechos espaciales que se encarga de vigilar y auditar la basura que hay ahí arriba, lo cierto es que, cuando la carrera espacial comenzó, nadie reparó en qué sería de todos aquellos aparatos e instrumentos cuando terminara su vida útil. A día de hoy, la ESA cifra en casi 100 millones los objetos de más de un centímetro de longitud sin utilidad alguna que se encuentran en el espacio. Bueno, no me digan que tener una asistente virtual de este nivel no es una ventaja. ¿Por qué existe esa basura espacial? ¿Supone algún riesgo para nosotros que estamos aquí en la Tierra? Déjenme que les voy a presentar a Pedro León. Él es fundador del portal sondasespaciales.com, es autor de Viajes Interestelares, Historia de las Sondas, Guayaer. Querido Pedro, muy buenas noches, encantado de volver a saludarte. Encantado, Adolfo, buenas noches. Gracias, bienvenido. ¿Qué es exactamente la basura que hay en el espacio? ¿De qué se compone esa basura? Claro, no es una basura como tenemos nosotros, por ejemplo, en los contenedores a la puerta de nuestra casa, sino que es una basura tecnológica. Cada vez que se lanza un satélite al espacio y realiza su función, sus investigaciones o sus comunicaciones, pues es un aparato que está funcionando, con lo cual tiene una labor. En el momento en el cual ese satélite deja de funcionar porque le ha fallado un panel solar o algún depósito de combustible se le ha agotado, pues en ese momento cesa su función y se considera ya parte integrante de la basura espacial. Es decir, la basura espacial está formada por los satélites, por los cohetes que lanzaron esos satélites y que se han quedado en órbita de la Tierra y ya no realizan ninguna función. Con lo cual, bueno, se van acumulando sin que haya ninguna forma actual de recogerla. Correcto. ¿Dónde se concentra esa basura y cómo de cerca está esa basura del planeta Tierra? Vale, eso es un punto muy importante porque de su altura depende el tiempo que va a tardar esa basura en reentrar en la atmósfera. Estamos en Málaga, imaginaros que tenemos que desplazarnos a 200 kilómetros aproximadamente hasta la provincia de Córdoba. Bueno, pues en vez de en horizontal, lo hacemos hacia arriba. Si ponemos un satélite a 200 kilómetros de altura, va a notar el rozamiento de la atmósfera, porque la atmósfera ya es muy tenue, pero sigue existiendo. A la velocidad que se desplazan a unos 8 kilómetros por segundo, el rozamiento es muy fuerte y ese satélite seguramente en un par de días o semanas caiga en nuestro planeta. Sin embargo, conforme vamos subiendo a la altura que está, por ejemplo, la estación espacial, a unos 400 o 500 kilómetros, ya hay menos atmósfera, ya está mucho más enrarecida y allí un objeto puede permanecer perfectamente muchos meses o años. Y si subimos a la altura donde están muchos satélites de comunicaciones, satélites espías, satélites de observación de la Tierra y del medio ambiente, sobre los 1.000, 1.500 kilómetros, allí estamos hablando que un satélite puede permanecer sin que nada lo afecte durante 30, 40, 50 o 100 o 200 años. Es decir, ya estamos hablando de una duración de siglos y más arriba ya son milenios, incluso los que podría estar sin caer a la Tierra. Entiendo. Pedro, teniendo en cuenta que en el espacio no hay gravedad, ¿cómo se comportan esos miles de objetos? ¿Flotan, se aglutinan, se mueven sin rumbo? ¿Cómo lo hacen? Claro, como comentaba antes, la velocidad de 8 kilómetros por segundo es vital porque es la velocidad a la que tiene que girar un objeto alrededor de nuestro planeta para no caer. Si gira a 6 kilómetros por segundo, que es mucha velocidad, la gravedad de la Tierra le gana y lo acaba atrayendo hacia la superficie. Si la velocidad es mayor, digamos que abandonaría nuestro planeta. Por eso todos los satélites giran aproximadamente a unos 8 kilómetros por segundo. ¿Qué ocurre? Que esos satélites y esos fragmentos de satélites de chocar entre sí o de explosiones que se pueden provocar en los tanques van creando restos y cada resto pasa a ser un satélite o un objeto independiente. Como decíais antes, puede ser del tamaño de un grano de arena, de un garbanzo o de una casa entera. Es decir, son objetos de muy diversos tamaños y muy diversa composición. Cada uno lleva una órbita independiente y hay que controlarlo a base de radares y observatorios. Esa basura contamina el espacio como la imagen que tenemos nosotros de la basura terrestre que contamina, por ejemplo, nuestros mares. Y en todo caso, ¿la basura espacial nos puede perjudicar a nosotros de alguna manera? Claro. Bueno, en el improbable caso de que nos cayera encima de nosotros, de nuestra casa, que ya ha habido algunos casos a lo largo de la historia, pues sí, son dañinos en el hecho de que pueden producir daños. Hasta hace poco teníamos 1.000 satélites en el espacio. Ahora mismo tenemos más de 12.000 satélites y se espera que de aquí a una década pueda haber hasta 100.000 satélites en el espacio. Todo lo que sube acaba cayendo, con lo cual lo que ahora mismo es anecdótico puede convertirse en algo ya medianamente preocupante porque ya no solo al entrar en la atmósfera se desintegra y contamina la estratosfera, sino que los restos que queden, aquellos más sólidos, pueden llegar a caer como las baterías o tanques de combustible caen en los océanos y a su vez pueden provocar, por supuesto, mucha más contaminación. Pedro, una pregunta. Me hablas de que en una década puede haber 100.000 satélites. Al final no corremos el riesgo de que esto termine chocando una contra otra y dificulte proyectos y, en fin, ¿cómo? ¿Misiones? Totalmente. Bueno, de hecho, ya hay tantos satélites que la Estación Espacial Internacional y la Estación Espacial China, que está ahora mismo en el espacio, sus módulos van blindados porque en cualquier momento pueden recibir impactos y, de hecho, ya hay fotografías de paneles solares y componentes de las estaciones espaciales que ya han recibido impactos y todo esto va a ir a más. De hecho, tiene un nombre que se llama el síndrome de Kessler que determina que en el momento en el cual haya echado una cierta densidad de satélites en el espacio y, si, por ejemplo, si hay 1.000 satélites fallan 10 o si hay 100.000 fallan 1.000. 1.000 satélites que han fallado sin control, chocando contra otros fragmentos de basura espacial o contra otros satélites, van a crear un proceso en cascada que cada vez va a haber más basura espacial, chocando con más basura espacial y, al final, digamos, que se va a crear como un campo de escombra alrededor de la Tierra que va a impedir que lancemos satélites nuevos o incluso provocar que los astronautas que están en la estación espacial tengan que descender antes de que quede destruida. Suena a película, pero es un escenario con el que las agencias espaciales están ya trabajando porque si se sigue este ritmo un poco descontrolado, es probable que en una o dos décadas la película sea una realidad. ¿Porque nadie se ha preocupado de pensar cómo limpiar la basura espacial? Claro, se han preocupado mucho. El problema es que no hay una solución fácil. Como decía antes, a lo mejor si tiene un objeto del tamaño de una mesa puede lanzar otro cohete con un satélite que lo recoja, pero a lo mejor ese objeto está girando, perdiendo el control, tiene gases que le sale, puede ser explosivo, y a lo mejor ir a recogerlo es más dañino que simplemente dejarlo que se desintegre. Otros objetos son tamaños minúsculos de granos de arroz o granos de arena. Entonces, recoger todo eso, como decía antes, millones de objetos, pues creo que ya es tarde. O van a tener que inventar cosas nuevas que actualmente no existen o vamos muy tarde en este tema. Pedro, el equipo del programa se ha preocupado, como suele hacer cada semana, en darnos imágenes mientras nosotros hablábamos y aparece una imagen animada del planeta Tierra como rodeado de basura. Esas imágenes que seguro que tú has visto en YouTube son tan exageradas como se ven. Es decir, ¿el nivel de densidad de basura es tan espectacular como se ven esas imágenes? Lo es. De hecho, hay varias páginas web de basura espacial que te muestran en tiempo real dónde están todos esos escombros, por lo menos los más grandes, los que son los satélites en activo, los satélites que ya se consideran basura espacial, y los fragmentos de más de 8 o 9 centímetros, que son los que se pueden seguir. Bueno, pues esos 50 o 60.000 objetos más grandes y más peligrosos se pueden seguir en tiempo real a través de Internet. Lo que pasa es que, claro, que para que nosotros los podamos ver, aparecen como puntitos en la pantalla que, si te fijas, son del tamaño de una provincia española. En realidad no son tan grandes, pero sí que hay tantos puntos como se observan en las animaciones. Permíteme la última por una curiosidad absolutamente saludable. Estamos muy pendientes del proyecto de que volvamos a enviar seres humanos a la Luna. Cualquier cohete tripulado con seres humanos, cuando tenga que atravesar la atmósfera y, por tanto, la basura espacial, ¿ahí no hay un riesgo precisamente por esta basura? Totalmente. Ya siendo muy exagerado, llegará un momento que el cohete tendrá que subir y con un pico y una pala abriendo hueco para poder subir un poquito más arriba. El hecho es que hoy día muchos lanzamientos se retrasan porque si se lanzaran en la hora prevista, es posible que en su recorrido pasarán demasiado cerca de fragmentos de basura espacial. Y ha habido ya casos de misiones que se han tenido que aplazar unos minutos del lanzamiento, dejar que el fragmento pasara y poder lanzar, digamos, con un poco más de seguridad. Y ya digo, se controlan los fragmentos más grandes, pero aquellos que son menores de 8 o 9 centímetros, eso no hay forma de saber ni dónde están, ni por dónde se mueven, y es un poco al azar. O sea, cuando se lanza algo el espacio, ya estamos jugando un poquito la carambola de vamos a tener suerte y vamos a esperar que no pase nada. Y con 1.000 satélites o con 10.000 hay problemas, con 100.000 o con 200.000 satélites no me lo quiero ni imaginar. Correcto, no por el hecho de que, en fin, no estemos pendientes de estos asuntos permanentemente, pero hablábamos hace semanas de la basura, del plástico en el planeta Tierra. Fíjense, la basura espacial, la que estamos liando, es uno de los problemas de la sociedad, de los seres humanos, que es aquello que ya no nos sirve, aquellos residuos que ya no son útiles. Pedro León, gracias, como siempre eres muy amable conmigo. Gracias y hasta pronto. Muchas gracias, Adolfo, buenas noches. Vamos a otro asunto. Hace unos años, ¿quién me iba a decir, quién nos iba a decir que un presentador de televisión podría interactuar con un asistente virtual creado por inteligencia artificial? Por cierto, Málaga, sigues por ahí, ¿verdad? Sí, aquí estoy, Adolfo, pensando en cómo sería visitar esa cara oculta de la luna. Bueno, vamos a otra pantalla, vamos a pensar en otra cosa. Por aquí, decía yo que quien nos iba a decir que un presentador de televisión podría hablar con una señora creada por la inteligencia artificial y en quién nos iba a decir hace unos años que el argumento de la serie de los 80, el coche fantástico, algún día sería casi real. Porque, aunque no llegan a hablar con él, el conductor, lo cierto es que ya hay coches autónomos que se conducen solos. En la serie Solo se hablaba con el coche. Aquí ya el coche se puede incluso conducir solo. Mala, tú esta noche nos propones ir mucho más allá, ¿verdad? Así es, Adolfo, porque hay coches que, como dices, circulan solos, sin necesidad de que los conduzca una persona, pero, ¿sabías que existen varios proyectos que trabajan en el desarrollo de los coches voladores? De hecho, la empresa Uber anunció que prevé el lanzamiento de transportes voladores para 2026. Adolfo, ¿por qué esa obsesión del humano por conquistar el cielo? ¿Y qué pasaría si el espacio aéreo se llenara de coches? David López es director de área motor en Axel Springer España. Es un medio de comunicación líder en publicaciones y en web de motor. Querido David, muy buenas noches. Bienvenido a la Televisión Pública de Málaga. Hola, buenas noches. Buenas noches, David. Hablamos del espacio aéreo, pero vamos a concretar un poco más. ¿A cuánta altura deberían circular esos coches voladores y a qué distancia estarían, por ejemplo, no sé, de los aviones? Bueno, antes de nada, tenemos que tener en cuenta que estamos en una fase muy inicial de lo que va a ser el desarrollo del coche volador. Por ahora, ya se ha completado la primera fase, que es efectuar vuelos de prueba, que ha recibido la aprobación de las autoridades competentes, pero con prototipos. Estos prototipos han demostrado que la tecnología existe, que la tecnología funciona y que tarde o temprano el coche volador será una realidad. Sobre cifras concretas que me pides, te puedo dar algunos ejemplos de prototipos que ya funcionan. Por ejemplo, en Estados Unidos, el primero que ha conseguido un permiso para volar en pruebas se llama Model A y es un aerotaxi para cuatro pasajeros que puede despegar en vertical. El despegue en vertical es una de las grandes diferencias del coche volador frente a otros coches. Este Model A es 100% eléctrico, vuela a una altura máxima de 1.000 metros, respondiendo a tu pregunta, y puede recorrer 177 kilómetros de autonomía por el aire o por tierra 321. Ha habido ya otros prototipos que han volado, también en vuelos de prueba, en sitios como China, como Japón y como Dubái. Pero bueno, de momento, 1.000 metros es la cifra a la que están volando estos prototipos de coche volador. Correcto, pues si los aviones vuelan alrededor de 8.000 metros de altura, ya tienen más o menos la distancia. 1.000 metros desde el suelo y 7.000 metros más arriba estarán los aviones. ¿Qué tecnología usarían estos coches para hacernos una idea? ¿Algo parecido a un dron? Un dron es mucho más simple, más sencillo a nivel tecnológico que un coche volador. Por ejemplo, Honda, un fabricante japonés, muy conocido de automóviles, ya ha desarrollado lo que ellos llaman un coche volador, que quiere que empiece a funcionar en 2025. Tiene propulsión híbrida, dos motores, ocho hélices y una especie de joystick que sirve para manejar el coche tanto en el aire como en la tierra, porque este coche también permite circular por carretera o por aire. A la hora de circular por tierra, los controles son muy parecidos a un coche convencional. A la hora de circular por aire, de volar, ahí sí que los controles son mucho más sofisticados que un dron. y entra uno de los puntos que a día de hoy está menos desarrollado para que el coche volador sea una realidad, que es la legislación. Todavía faltan dar muchos pasos a nivel de legislación para ver cómo van a ser las regulaciones, para ver qué permisos se pueden necesitar para conducirlo, pero en cualquier caso siempre va a ser mucho más complicado que un dron. El primer paso en la carrera del coche volador podemos decir que ya se ha dado con esta aprobación de los vuelos de prueba. El segundo serían los certificados de vuelo normales que se espera que estén en cuatro o cinco años más y al mismo tiempo en una línea paralela de trabajo hay que avanzar en materia de legislación. Correcto. Vamos un poco más tranquilos con menos información para que podamos digerir porque claro, este señor y yo estamos hablando de coches voladores y ustedes pensarán que estamos hablando de algo absolutamente de ficción y ya están oyendo que hay prototipos que están funcionando. que se empieza a pensar ya en certificaciones, es decir, el cómo hacerlo. ¿Por dónde, sigamos hablando de hipótesis, por dónde circularán los coches voladores? No sé, ¿habría rutas prediseñadas algo parecido a las carreteras que tenemos en tierra firme? Yo creo que antes hacías un poco la comparación, el avión va a 8.000 metros, eso sería en altura de crucero, el coche volador a 1.000 metros. La equiparación más real del coche volador podría ser con un helicóptero que vuela mucho más bajo y se mueven en esas alturas. De esta manera hay rutas especiales para coche volador, igual que puede ser para helicóptero, porque no interfieren en lo que puede ser el tráfico aéreo de naves más grandes. Pero en cualquier caso, aunque como hablábamos antes, queda mucho en materia de legislación, lo que sí está claro es que antes de iniciar cualquier vuelo, antes de saber qué ruta va a hacer ese coche volador, tiene que recibir un plan de vuelo, un permiso de una torre de control. Y esa será la ruta que lleven por el aire. Por carretera, en principio, por el tamaño que tienen, podrían circular por carreteras convencionales. Correcto. ¿Cómo se regulará ese tráfico aéreo? Porque claro, yo quiero pensar, ¿habrá patrullas de policía? ¿Habrá señales de tráfico? El ser humano, me hablaba, que es posible que se conduzca con un joystick. ¿Será la máquina fundamentalmente la que dirija una vez que coloquemos el lugar de origen y el lugar de destino ¿qué hipótesis hay en este momento? Bueno, más que hipótesis, certezas. Hablando de si será la máquina o será el humano quien lleve el control del coche volador, a día de hoy la conducción autónoma en fase 5 en el automóvil es posible. El piloto automático en un avión está instaurado desde hace muchos años. Lo más normal será que el coche volador sea capaz de ir de un lado a otro en forma totalmente autónoma pero también con la posibilidad de que sea el piloto o el conductor el que pueda manejar de forma manual los controles. ¿Qué tipo de señales o patrullas o controles? Aquí de nuevo, aunque todavía quedan algunos años, en tráfico rodado, en tráfico urbano obviamente va a tener que someterse a las mismas legislaciones a los mismos controles a las mismas sanciones de cualquier vehículo que circula por las vías públicas y a nivel aéreo igual habrá igual que a día de hoy pues hay señales verdes fijas que te autorizan a aterrizar rojo fijo ceda el paso a otras aeronaves peligro en un aeropuerto estarán sujetos a todo este mismo código de colores igual que el resto de aparatos aéreos que circulan ya hoy en día. David, ahora que me cuentas esto bueno, en primer lugar el experto nos dice que los prototipos están siendo fundamentalmente eléctricos por tanto si la contaminación hoy de los coches es un problema los coches voladores no provocarán este problema pero ahora pregunto el carnet de conducir porque esto tendrá una introducción paulatina poco a poco todo aquel que queramos conducir un coche volador tendremos que hacer un curso de adaptación para aprender a manejar un coche volador es decir el carnet que tenemos ahora no nos servirá totalmente para mí la gran revolución del coche volador y un aspecto del que se habla poco es su doble carácter de coche terrestre llamémosle así y coche volador porque la gran diferencia que va a haber con otros aparatos es el despegue vertical todos estos prototipos están ya preparados para hacer despegue vertical lo cual significa que tú por ejemplo vas en un atasco y de repente dices despego hacia arriba esto obviamente no lo puedes hacer de cualquier manera tiene que estar siempre consensuado tener un permiso de vuelo y a partir de ahí iniciar la maniobra y entonces necesitaremos dos tipos de permiso para conducir el coche por vía terrestre puede valer un permiso normal como los de ahora y obviamente habrá que tener una nueva formación habrá que tener conocimientos para el permiso de vuelo aquí de nuevo la legislación nos dirá qué tipo de permiso es a día de hoy hay distintos permisos para pilotar aeronaves y habrá que ver cuál se aplica al coche volador en principio podría ser el de una avioneta o el de un helicóptero que no es el de una gran nave ¿se habla ya de lo que puede costar un coche volador de precio venta público? sí bueno son prototipos como te decía al principio pero el Model A del que hablábamos al principio tiene un precio de 288 mil dólares perdona más o menos en los 300 mil en los 300 mil euros un coste muy alto obviamente aún así ya ha recibido 440 reservas con lo cual está claro que es algo que interesa cuanto más se popularice el fenómeno cuanto más se popularice el coche volador más bajarán los cortes de todas maneras yo creo que habrá fases y primero veremos aerotaxis y luego coches voladores correcto en el momento el precio es tan prohibitivo que habrá que esperar para ello David voy a hablar de esperanza de vida por tanto no voy a hablar de tu esperanza de vida sino déjame que hable de la mía para no jorobarte la noche del domingo vamos a suponer en los próximos 30 años es en tu opinión probable que yo pueda ver incluso que pueda pilotar un coche volador la respuesta sería sí teniendo en cuenta que ya hay prototipos que lo hacen teniendo en cuenta que ya hay proyectos para en 2030 hacer certificaciones de vuelo 30 años me parecen muchos yo diría 15-20 años podemos ver coches voladores no una ciudad repleta de coches voladores que mires al cielo y esté llena pero para ciertas cosas aerotaxis transporte de pasajeros drones que lleven paquetería ahí sí que circularán vamos a llamarle naves voladoras y será el primer paso para llegar al coche volador tú me dices ¿podré yo conducir un coche volador ya? si tuvieras 300.000 euros en 5 años el Model A ya te lo dejan conducir o sea que la respuesta es lo sí David López gracias por atenderme en nuestra conversación de pronto me ha venido una idea a la cabeza porque yo sí soy un hombre que soy capaz de hacer dos cosas a la vez puedo oírte y paralelamente pensar y se me ha ocurrido algo que te quiero preguntar por tanto si no tienes ningún inconveniente en próximos días te vuelvo a llamar para volver a citarnos aquí en la tele ¿te parece? sin ningún problema cuando quieras Adolfo gracias David muy buenas noches 300.000 euros sería el dinero que debemos ahorrar para poder tener ese coche volador oiga quien vive en la casa del vídeo que van a ver seguro que no va a tener problemas para tener un coche volador vean un coche volador que no va a tener problemas Gracias por ver el video. 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 Lagos helados, incluso alguna piscina congelada. Aunque hayan visto eso en Málaga, seguro que el fenómeno lo tienen bien claro. El agua se congela por arriba, pero por abajo sigue habiendo agua líquida. Y eso es el siguiente por qué que quiero plantear. ¿Por qué el agua se congela de arriba a abajo? Déjenme que les voy a presentar a Miguel Cabeza. Es profesor del grado de física de la Universidad Internacional en La Rioja. Profesor, muy buenas noches. Bienvenido a la Televisión Pública de Málaga. Muy buenas noches. Muchas gracias. Hola, profesor. La primera cuestión que queremos aclarar. ¿A qué temperatura se congela el agua y esa congelación es igual en agua dulce que en agua salada? Bueno, Adolfo. El agua pura se congela normalmente a una temperatura de cero grados. Este punto de congelación es una característica fundamental del agua, que además resulta clave para entender muchos fenómenos naturales y aplicaciones técnicas. Sin embargo, la congelación del agua puede variar cuando se disuelven sustancias en ella. Por ejemplo, al lanzar sal sobre una calzada, podemos conseguir que no se congele el agua hasta 21 grados bajo cero, en vez de los cero grados del agua dulce. Si nos vamos al caso del agua de mar, encontramos diversas sales, como principalmente la más conocida, el cloruro de sodio, pero también, y en menor medida, otras sales como el sulfato de magnesio, el cloruro de magnesio y cloruro de calcio. La presencia de estas sales en el agua reduce el punto de congelación a cerca de 2 grados bajo cero. Este efecto es una de las razones por la que los océanos se pueden mantener líquidos con temperaturas que se congelarían el agua de los ríos y los lagos. Por ejemplo, en Siberia y en algunas regiones de Canadá y Alaska, donde las temperaturas del invierno pueden ser extremadamente bajas, existen ríos donde la congelación de la superficie llega a extenderse hasta su desembocadura al océano. Otro ejemplo sobre la salinidad y la congelación es el llamado estanque Don Juan, que es un estanque natural que fue descubierto en el Polo Sur en 1961. Resultó que este estanque natural es la masa de agua salina de la Tierra, la masa de agua más salina que existe, con 18 veces más sal que el agua de los océanos. Y esto permite que se mantenga líquido incluso a temperaturas de 50 grados bajo cero. Profesor, poníamos el ejemplo del lago cuya primera capa se congela, pero debajo sigue habiendo agua líquida. ¿Por qué lo primero que se congela es la superficie y, por tanto, el agua se congela de arriba a abajo? Adolfo, el agua tiene una propiedad que no es nada común, es muy rara en líquidos, que es que alcanza su máxima densidad aproximadamente a una temperatura de 4 grados. Cuando el agua se enfría y llega a esta temperatura, ese agua a 4 grados se hunde debido a su mayor densidad. A medida que la temperatura del agua sigue descendiendo por debajo de 4 grados, se vuelve menos densa y, por lo tanto, tiende a acercarse a la superficie. Esto supone que en un lago el agua más fría y menos densa se acumula en la superficie, mientras que el agua más cálida y densa permanece debajo. También puede ocurrir en un río que esté congelada la parte superior. Cuando la temperatura de la superficie del agua baja a cero grados ya, es cuando comienza a congelarse y se forma una capa de hielo. Esto en agua dulce. Este hielo pasa a ser sólido, pero es menos denso que el agua líquida. Y esta es otra propiedad inusual de un líquido. Es algo, digamos, único del agua y algunos otros líquidos, pero muy pocos, muy poquitos. Por lo tanto, el hielo flota. La capa de hielo actúa como un aislante y ralentiza el proceso de congelación del agua que queda debajo y mantiene una parte del lago o del río en estado líquido, incluso aunque las temperaturas sean muy bajas. Este proceso de congelación es realmente fundamental para los lagos y los ríos en climas muy fríos, porque permite que en invierno permanezca viva la flora y la fauna. Entiendo. Por tanto, temperatura y densidad. Siguiendo con el mismo ejemplo del lago, ¿una masa de agua relativamente grande se puede llegar a congelar por completo o debajo siempre habrá lo que llamamos agua líquida? Bueno, en la mayoría de los casos, especialmente en lagos de tamaño considerable, con una profundidad grande, es bastante improbable que llegue a congelarse completamente. La capa de hielo que hay en la superficie funciona, como hemos dicho, como un aislante térmico y reduce la tasa de enfriamiento del agua que queda debajo del hielo. Además, una masa de agua más grande requiere más tiempo y temperaturas extremadamente bajas para que todo el volumen alcance el punto de congelación. Por lo tanto, incluso durante inviernos duros, es muy extraño que se congelen por completo lagos o ríos profundos. Sin embargo, en circunstancias extremas, como lagos o ríos profundos, en regiones polares, donde las temperaturas permanezcan extremadamente bajas durante periodos muy largos, ahí podría darse la congelación total. En estos casos, la masa total de agua es suficientemente pequeña como para enfriarse de forma uniforme hasta el punto de congelación de todo el volumen. Digamos que es lo que le ocurre a un cubito de hielo en un congelador. Entiendo. Profesor, ¿este fenómeno, la congelación de arriba abajo, se da en otros líquidos? Bueno, es bastante extraño. Sí, existen otros líquidos, además del agua, cuya versión sólida, lo que llamamos fase sólida en física, pues esta fase sólida es menos densa que su versión líquida, su fase líquida. Pero son casos relativamente raros. Este comportamiento es extraño porque en la mayoría de los materiales, la versión sólida del material, esa fase sólida, es más densa que la líquida. Normalmente los átomos o moléculas de los sólidos están más juntos entre sí que en los líquidos. Sin embargo, hay algunos casos en los que se forman estructuras cristalinas, ordenaciones en forma de cristal, en el sólido, y eso hace que sea menos denso que el líquido. Algunos ejemplos podrían ser, que no nos sonarán tanto de forma común, pues sería el bismuto o el galio. Estos son elementos metálicos que, al igual que el agua, se expanden al solidificarse debido a esa estructura cristalina particular que adoptan en la fase sólida, que es menos densa que la líquida. Perfecto. Profesor Cabeza, gracias por atenderme. Gracias por aclarar un poquito más este asunto curioso de que el agua se congela de arriba a abajo y tiene mucho que ver con la temperatura, desde luego, pero tiene también que ver con la densidad. Gracias por atenderme y buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Seguimos metidos de lleno en el agua para hablar de un animal, un animal acuático. Y ese animal es el delfín, un mamífero que habita en aguas de todo el mundo, principalmente saladas, pero también en aguas dulces de Asia y América del Sur. Aunque el color que les identifica es el gris, hay delfines con la piel rosada, azulada, blanca o negra. La orca es un delfín y, de hecho, es la especie más grande de todas. Puede medir hasta 9 metros de largo. Mientras que la más pequeña, el delfín de cabeza blanca, natural de Nueva Zelanda, no alcanza el metro y medio. Por cierto, hay estudios que apuntan a la existencia de más de 40 especies de delfines diferentes. Una de sus cualidades más reconocibles es que son animales muy sociables y también se suele destacar de ellos su inteligencia. Bueno, y ahí quería yo ir a parar. ¿Por qué pensamos que los delfines son animales de una gran inteligencia? Me va a ayudar a entender esto Adrián Gutiérrez, ex cuidador de delfines. Adrián, muy buenas noches. Bienvenido a la Televisión Pública de Nueva Zelanda. Buenas noches, Adolfo. Buenas noches. Perdón, Adrián González. Oiga, si los delfines son mamíferos, ¿cómo es su vida en el agua? ¿Cómo respiran en el medio acuático? Bueno, tenemos que conocer que no es algo que haya pasado de un día para otro. Es algo que ha ocurrido con la evolución de los mamíferos durante muchísimos años. Esa introducción en el agua, paulatina, muy poco a poco, ha llevado a que hayan desarrollado todo tipo de sistemas que son perfectamente compatibles con vivir en el agua. Hablemos, si le parece, de lo que comen, de cuánto comen, cada cuánto tiempo comen. Háblenme de la nutrición de los delfines. Bueno, pues va a depender sobre todo de la parte del globo terráqueo donde van a habitar. Como bien han explicado en el vídeo, son animales que viven prácticamente en todos los océanos del mundo, incluso en muchos sitios de agua salada. Entonces su alimentación se va a basar o va a estar principalmente completa con los animales, las especies de peces que también vivan en esa zona del globo. Adrián, por cierto, ¿es cierto que los delfines duermen con un ojo abierto? Así es, Adolfo. Más que un ojo abierto, creo que su sistema del sueño, del descanso, no es como el que nosotros conocemos en los humanos o incluso en los primates, que es una fase como de desconexión en la cual nuestro cuerpo descansa absolutamente. Hay que tener en cuenta que su hábitat natural es el mar, que está lleno de muchos riesgos, son presas de las orcas, como también hemos visto en el vídeo, y siempre van a tener ese bicefalismo, van a tener en descanso media parte del cerebro y luego van a ser capaces de intercambiarla. O sea, que no hay una fase del sueño como la que nosotros conocemos, hay una fase de descanso simplemente. Háblanos de la piel, porque he leído que la piel de los delfines se renueva de una manera casi continua. Yo creo que he tenido el placer de compartir área de trabajo con estos animales durante 18 años. Su piel es algo increíble, es fascinante, porque realmente cuando los tocamos podemos ver claramente cómo se desprende la primera capa de la piel. Es una piel que se va a regenerar cada dos horas aproximadamente. Es una regeneración muy, muy rápida. ¡Qué bueno! Oye, una de las características de los delfines es esa aleta tan característica que tienen para que nos entendamos en la espalda. Esa aleta que sería un poco como parte del timón le sirve para conducirse. ¿Cuál es la función de la aleta tan característica? Hablamos de la aleta dorsal en este caso. Evidentemente tiene cierto punto de importancia en la aerodinámica de los animales para dirigirse en el mar, pero el punto más importante de esta aleta va a ser la termorregulación. Es con la que son capaces de conseguir la temperatura adecuada en cada momento. Cuando están en aguas muy frías es un mamífero, necesita respirar. Si pensamos en los humanos y pensamos en frío, pensamos rápidamente en neumonía probablemente, a los pulmones. Ellos tienen que aguantar toda esa capacidad y la aleta dorsal es la que cumple la función de la temperatura. Mira, te cuento una experiencia personal. A mí el deporte que más o uno de los deportes que más me gusta practicar es el remo y de vez en cuando aquí en Málaga tengo la suerte de que alrededor del kayak me acompañen algunos delfines, muy de vez en cuando. Bueno, solo ese trayecto que me acompañan de tres o cuatro minutos provoca en mí una empatía y una simpatía hacia ese animal. No me preguntes por qué, pero me siento seguro, me siento tranquilo. Por tanto, intentando evitar, porque claro, tú que tienes contacto con los delfines a diario, me gustaría que evitaras ese amor que tienes por los delfines para ser objetivo en la respuesta que te digo. Si tú preguntas en la calle, ¿cuál es la cualidad que tú atribuyes a un delfín como la más notable? Seguramente nueve de cada diez nos van a decir la inteligencia. ¿Es cierto que los delfines son animales tan inteligentes? Sí, yo voy a estar dentro de esos nueve de cada diez claramente, porque creo que poseen dos de las dotes que representan inteligencia en las especies animales, si nosotros nos incluimos también. Una es la comunicación entre nosotros, se comunican perfectamente. Y la segunda es la sociabilidad. Son grupos que son capaces de convivir juntos, hay lazos familiares muy fuertes entre ellos. Y creo que eso es lo que da el punto de inteligencia que muchas de otras especies no son capaces de lograr. El colaborar para cazar, el colaborar para cuidar crías, eso es un punto muy, muy importante en la inteligencia y que los representa. Entre ellos se comunican incluso, repito, claro, a la hora de hablar con un experto en delfines, ya he procurado leer documentación. Dicen incluso que entre ellos tienen nombres de verdad, que esto es cierto. Sí, sí, hay estudios en los cuales se han identificado el sistema o la manera de conocer el habla de los delfines, lo podemos hablar por vocalizaciones, son sonidos que van a emitir. Y hay estudios recientes en los que se ha conseguido identificar el sonido o el nombre de una cría de beluga, por ejemplo. Entonces, eso es muy, muy importante a la hora de la investigación y de conocer realmente cómo ellos son capaces de comunicarse. Adrián González, qué suerte tienes que tu actividad profesional esté ligada a unos animales tan maravillosos. Gracias por atenderme, muy buenas noches. Muy bien, muy buenas noches. Gracias, Adolfo. Gracias. Los delfines, esos maravillosos compañeros de viaje, también en Málaga es muy frecuente poderles ver frente a cualquiera de nuestros paseos marítimos. Bueno, enseguida vamos al auditorio. Ya tienen imágenes del precioso auditorio del Palacio de Ferias de Málaga, donde me está esperando mi siguiente invitado. Vamos a hablar de huesos. Así que no se lo pierdan. Seguida les presento. Gracias. 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 Gracias.